Lo que pasa es que yo tengo un amigo de toda la vida que tiene una pareja desde hace muchos años. ¡Empócate, empócate, empócate! Y de un momento a otro empezó a tener dudas sobre su sexualidad. El punto es que tuve un acercamiento con un hombre. ¿Qué tan cerca? Muy. No cree que es... gay. ¡Qué rico! ¡Todo sabía que era gay, menos yo! Yo no más quiero curar a mi amigo. Quiero que vuelva a ser el mismo de antes. Yo creo que te va a hacer muy bien tener un amigo gay. Por poco, porque yo lo voy a hacer entrar en razón. ¿Desde cuándo tenías este tipo de dudas, Raúl? ¡Que no soy yo, carajo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Como todos son los homogos, yo me tengo que volver a guardar en el closet. ¡Pues no estaría mal que desde que saliste del closet te fuiste como gorda en tobogán! ¿Qué tanto está escribiendo? Espérate. ¿Qué? ¿Eres mariposón o qué? No. ¡Eres mariposón o qué? 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 ¡Eres maripos o qué?